Bien, continuando con nuestras atracciones musicales especiales para los amantes del tecno pop, ahora grande, de verdad, un fuerte aplauso para recibir a Vídeo. Una total confusión esperando la noche como el que espera su final. Todo el día de aquí para allá busco algún leitmotiv para saciar de golpes, aburrimiento y soledad. La noche no es para mí, no es para mí. La noche no es para mí, no es para mí. El reloj pasa ya de la dos, todo a mi alrededor se vuelve diferente, aunque en el fondo sea igual. Entre lo cierto y la realidad, noto correr el alcohol por mi sangre efervescente, cumpliendo siempre el ritual. La noche no es para mí, no es para mí. La noche no es para mí, no es para mí. La noche no es para mí, no es para mí, no es para mí. La noche no es para mí, no es para mí, no es para mí. La noche no es para mí, no es para mí, no es para mí. La oscuridad crece aún más y más y más y las tinieblas se han apoderado de mi mente. Y no lo puedo soportar Y ya no sé que está bien esta mal Busco con desesperación Con quien pasar la noche Otra noche sin final La noche no es para mí No para mí La noche no es para mí No para mí La noche no es para mí No para mí La noche no es para mí No para mí No para mí La noche no es para mí No, no, no es para mí No para mí No para mí Haga alguna cosa que me quema en mi interior Y una cumbia nube alrededor Tu cuerpo se estremece al pensar en algo tan normal No tienes por qué esconderte Solo es un crimen pasional Es pepear Algo inventaremos que no sea vulgar Te aseguro que no va a fallar Y yo sé que no mereces de ninguna forma este final Demasiado emocionante para ti Un crimen pasional especial Ya 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!